¿Estás feliz, Alexis? ¿Estás realmente feliz? Pues estoy feliz por ti. Porque quizás ahora es algo de tu propio para llorar esa vida limpia de tuyo. Finalmente se saldrá de nuestra. En los años 80, la serie Dinastía le abrió las puertas de la eternidad. En el siglo XXI, Linda Evans explora las profundidades de la mente en el documental Evolución, la ecuación del genio, dirigido por la cineasta mexicana Paulina Amador. Es lo que me emocionó. Cuando empecé a ver lo que se ponía, mi corazón salió. Estaba tan emocionada. Sabía que no quería nadie más que lo haga que yo. Porque es tan hermoso y inteligente y ha hecho hecho. Es algo más. Y así, ha sido una experiencia maravillosa. ¿Cómo puedes lidiar con el pasado de la vida? ¿Cómo puedes lidiar con eso? Y tienes que encontrar tu propio lugar de reconocimiento de tu valor. Y cuando encuentras tu propio lugar de reconocimiento de tu valor y dejarte el pasado y vivir en la alegría de lo que tienes ahora, se convierte en un mundo maravilloso. Porque no estaría joven para nada en el mundo de nuevo. Y me gustaría tener mi sabiduría que tengo todos estos años viviendo. Linda Evans vive lejos de Hollywood. Encontró el equilibrio a través de las enseñanzas de la escuela Ramtha, en la que se usa el poder de la conciencia y la mente. ¿Te pierdas el mundo en el que era en los años 70 y 80? ¿Te pierdas eso en un momento? ¿Alguna vez? ¿Sabes por qué? Fue extraordinario. Fue extraordinario y conseguí experimentar algo que nunca había pensado que era posible. Es una cosa tan dulce, pero eso fue entonces. Y eso tenía su tiempo. Linda Evans logró sobreponerse a escándalos, rumores y peleas con las estrellas de su tiempo. Gabriel Hernández, Fuerza Informativa Azteca.